Música El Pacaya mantiene su alta actividad y a causa de ello se formó una fisura que derrama un río de lava y material volcánico que probó otra vecina del rodeo asegura que no es posible dormir antes la amenaza del volcán pero la familia no tiene a dónde ir y por eso tienen que estar porque es su tierra a las cuales pertenecen sentimos el miedo todos los días Job Somaoya vecino del patrocinio cuya familia tiene más de 100 años de producir la tierra a las faldas del volcán desde la finca Campo Alegre ha visto como el río incandescente ha arrasado entre 6 y 8 hectáreas de plantaciones de aguacate campo de pasto para ganado y establos este año es devastador no vamos a tener cosecha de aguacate los animales no comen el pasto por las cenizas tienen que traer alimentos limpios y agarrear agua así son las palabras de Job la finca Campo Alegre se ha convertido en un indique natural pero el río de lava que enma del volcán la grieta se formó en el fanco norte del volcán y comenzó a fluir material volcánico que avanza de formación que provee un dron que se sobrevuela el área técnica de la Universidad Nacional de México se unieron a los estudios sobre el riesgo de los flujos el funcionario señaló que la velocidad es de 60 a 80 metros por día y que puede variar por factores como la actividad misma del cono como el cedro San Francisco de Sales, el Bejucal y Calderas ¡Suscríbete al canal!